La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, lideró el diálogo con congresistas, entidades de gobierno y organismos de seguimiento y verificación al Acuerdo de Paz en el marco del informe del Capitolio al Territorio. El espacio logró un diálogo propositivo que permitió exponer las profundas rupturas y retos que dejó la implementación en sus primeros seis años y cómo avanza en el Gobierno del Cambio, que desde su inicio adelanta acciones necesarias para cumplir con lo pactado y recuperar el espíritu del acuerdo. Lo que ha significado es de acuerdo al informe que hoy nos convoca, que es el informe preparado desde el Capitolio al Territorio, poder tener a la vez reflexiones con los demás informes y poder juntos, finalizado este ejercicio, hacer un trabajo que nos permita mantener comunicación, poder tener una contribución que permita poder avanzar en este proceso. que de 3.241 proyectos en ejecución terminados, hoy en ejecución se revisaron y se encontró por parte de las comunidades serias dificultades, al menos en 834 proyectos. Tienen comprometido una inversión de cerca de 5 billones de pesos. Pienso que hoy con lo que hemos escuchado, lo que ustedes han recibido, lo que han identificado, las irregularidades y las desviaciones que han identificado sobre esa implementación, están bajo su liderazgo y las direcciones de cada uno de los ministerios y entidades en un proceso de redireccionamiento y retoma de esas metas importantísimas que se deben cumplir y eso es esperanzador. Colombia, potencia de la vida.